En Júpiter, porque resulta que el clan Argandoña hizo de las suyas, no solo con Zona de Estrellas, sino también con el canal Zona Latina, luego de que hicieran una nota, ¿verdad?, donde se buscaba quién era la mujer más tonguera o qué mujer se ponía de acuerdo con los periodistas para hacer tongos, ¿verdad? Y finalmente Manu... En la época farangulera. En la época farangulera. Y Manu González termina diciendo que esa persona era aquel calderón, que el calderón llamaba a los periodistas, se ponía de acuerdo con ellos para hacer tongos. Eso dice Manu González. Yo estaba ahí. ¡Manu! De hecho, yo perdí en el Taka Taka, porque era una dinámica, sí. ¿Ya? ¿Y cómo se atrevió tanto Manu a decir una cosa así? Porque Manu, me imagino que llamó, porque Manu como ya me imagino que llamó a aquel, que llamó a los periodistas de la época. Tú sabes que llama, 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 Manu, llama, llama, llama. Llama, llama, porque luego de que Manu dice esto, es interpelado, increpado y enfrentado nada más y nada menos que por la mismísima Kel Calderón, quien le escribe a su WhatsApp pidiéndole explicaciones por qué él había dicho eso sobre ella y desmintiendo tajantemente que hiciera, ¿verdad?, estos arreglos o estos tongos con la prensa. Pero ahí no queda todo, porque es de esperar. A nosotros también nos ha pasado que él ha llamado a Lucha también para enfrentarlo, por algunos dichos míos, que él ha llamado a Daniel Fuensalía también en alguna oportunidad, incluso para amenazarlo, o amenazar al programa, por algunos dichos que también yo había emitido en algún momento. Ella es una persona bastante temeraria, que llama por teléfono y siempre amenaza o deja ahí, entre líneas, la posibilidad de que ella te demande, ¿no es que ella es abogada? Un segundito, independiente de lo que haya pasado, Kel Calderón, yo me acuerdo lo de Paolo Menebusi, ¿eso qué fue? No, el romance con Paolo era una falsedad absoluta. Dos, lo de Edmundo Varas, ¿eso qué fue? Eso fue, lo de Edmundo fue una cochinada que trató de hacer su mamá, porque ella fue la que le metió a Edmundo a la fuerza. Yo tengo entendido que Edmundo Conquel sí tuvieron sus intercambios lingüísticos, más no entraron a tercera base, pero sí hubo un kiss to kiss, un kiss to kiss, kiss to kiss. Un piquito, un piquito. Kiss to kiss, amigos, era más bonito un kiss to kiss. ¿Un piquito? Un piquito. Ah. No, bueno. Pero Paola. Paola, por favor. No, pero. Te va a llamar él, te va a llamar diciéndote que te va a demandar. Pero bueno, el punto, mi querida Paola no queda ahí, porque Manu, que ya estaba con el traste a dos manos, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe, por favor, clemencia ante lo sucedido, resulta que luego llama la mismísima, que aquí me llama la atención, porque supuestamente están todos peleados, todos distanciados, bueno. Llama que el Calderón, o sea, perdona, llama Raquel Argandoña de la Fuente, también a Manu, entiendo que Manu González no tuvo posibilidad de hablar, porque Raquel lo gritoneó, lo increpó, lo subió, lo bajó, lo mandó a España de ida y de vuelta con toda su familia, lo enterró, lo desenterró y lo volvió a enterrar, y Manu no pudo hablar nada, porque, joder, que no podía hablar nada, porque la otra mujer le disparó, le disparó, le disparó, le disparó, diciéndole que era un mentiroso, que cómo se le ocurría decir eso acerca de su hija, que eso no era real, que él nunca había ventilado sus cosas privadas, bueno. Y además entiendo que llamó a los ejecutivos del canal para pedir explicaciones sobre estos dichos de Manu González, muy enfurecida, entendiendo que ella tiene una muy buena conexión, tanto con los dueños del canal, como con el productor ejecutivo, ¿verdad? Que Rodrigo es único quien trabajó con ella, y con quien entiendo tiene una muy buena relación. Pero, por si fuera poco, el escándalo y esta ordinariez, porque a mí me parece cuando uno, no es cierto, se enfrenta, es como que yo me enfrento a la Paula y me empiece a llamar toda su familia, que me llame el tío, el abuelo, el papá, la madrina. Lo más probable es que a usted eso le pase. Lo más probable. El único integrante de la familia que no llamó fue a Nacalderón, porque si llaman a Nacalderón me muero. Amigo, te quiero decir algo, me quemo, me quemo, me quemo. No. Porque, Paula, recógete la cara, porque te quiero decir algo. Hernán Calderón también toma contacto con Manu González, y no solo toma contacto, sino que además también deslizan la opción de demanda, como Luli, demanda para ti, demanda para ti, demanda para ti, porque lo que argumentaban es que él, o lo que argumentaba Hernán, me entiendo, es que él podía perder contratos con las empresas como influencer, si es que, verdad, quedaba esta imagen de que era una mujer tonguera. Entonces, lo que Hernán, entre comillas, estaba cuidando, era el trabajo y la reputación de Kiel Calderón, quien se habría visto mancillada por el comentario de Manu González, que todavía entiendo, ahora ya le tuvieron que comprar pañales, porque el hombre, te digo, no aguantó, no aguantó. Pero teniendo estos antecedentes y tratando de ser lo más subjetiva posible, porque yo estaba ahí en el programa y es que ustedes están tomando ese tema, yo no me voy a... Pero me pasa que, claro, Calderón Hernán está defendiendo la honra de su hija porque Kiel Calderón de quien más es un rostro de varias marcas súper top, la mandan a Taiwán, la mandan a Escocia, no sé qué. Pero es cosa de meterse a Google y también ver la carrera de Kiel. Y que Kiel si ha tenido tropiezos, se ha tenido acierto, entonces en el fondo cuando uno se pone así de quisquilloso, ¿sabes lo que me pasa? Comunicacionalmente uno les pide el talón de Aquiles, ¿o no, Chiguillo? No, ya más acuérdate que Kiel, Paula, acuérdate de una imagen patente. Espérame, no fue grave el tema, fue como elegir no sé qué, yo dije, la Luli, no, que alcalde, ya, y listo. Entonces, si es que se ponen a hacer un show así, es como, no sé. ¿Qué?